La investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad está con nosotros. Gracias, Verónica, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto, gracias por el espacio. ¿Cuáles son estas nuevas revelaciones sobre los contratos de la empresa de Baker Hughes con la petrolera del estado de Pemex y la presunta relación con, obviamente, el hijo del presidente? Bueno, pues hay que recordar lo que pasó cuando publicamos este reportaje de la Casa Gris en enero del 2022. Publicamos, revelamos entonces que el hijo mayor del presidente, José Ramón López Beltrán, había vivido junto con su pareja, Caroline Adams, en la segunda parte del 2019 y una parte del 2020, en una josa residencia al norte de Houston, que en ese entonces era propiedad de Kichili, un alto ejecutivo de Baker Hughes que se desempeñaba precisamente en el área de Norteamérica. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, tanto la empresa estadounidense como Pemex negaron que hubiera algún tipo de conflicto de interés con este tema, argumentando que Kichili, que como les menciono, era un alto ejecutivo de Baker Hughes, una empresa contratista con el actual gobierno, que hubiera tenido alguna relación de negocios con México. Ellos señalaban que él únicamente se desempeñaba en la división de Norteamérica de esta empresa, donde no tenía nada que ver con México. Ese fue el argumento para descartar algún posible conflicto de interés y cualquier irregularidad. ¿Qué es lo que encontramos nosotros? Bueno, en base a un proceso que nos llevó 14 meses desde que pedimos estos contratos, que son contratos adjudicados por Pemex Prohuman International, que es esto, es la filial de Pemex para compras en el extranjero. Esta área que tiene su sede en Houston es precisamente la que lleva a cabo las adjudicaciones de contratos multimillonarios con empresas transnacionales como Baker Hughes. Y en este caso, una vez que obtuvimos estos documentos, estos contratos que no son públicos, vía transparencia, encontramos que precisamente en el periodo en el que el hijo mayor del presidente estuvo viviendo con su pareja en la Casa Gris, en los primeros cuatro meses, que fue cuando el dueño de la casa estaba como directivo de Baker Hughes, se otorgaron por parte de Pemex Internacional en Houston 27 contratos que ascienden a un monto de alrededor de 150 millones de pesos. Esta información que revelamos el día de hoy, que es inerita en base a estos documentos que obtuvimos, viene a desmentir la versión que había dado en su momento tanto Baker Hughes como la paraestatal. ¿A Baker Hughes como a quién, perdóname? Como la paraestatal. Baker Hughes salió en su momento a decir, no hay ningún conflicto de interés, porque esta persona, este directivo, el dueño entonces de la Casa Gris, él se desempeña en el área de Norteamérica. Entonces, ellos decían, no hay ninguna relación con negocios en México. Sin embargo, estos contratos son otorgados por la filial de Pemex en Houston. Digamos, es fuera del territorio mexicano, pero es una filial de Pemex, aunque esté constituida ya, y los contratos se otorgaron precisamente a empresas de Baker Hughes que corresponden a esta división de Norteamérica. ¿Han recibido respuesta por parte de los implicados alguna llamada por parte de la familia presidencial, del gobierno de México, etcétera? No, hasta el momento no, como recordarán en un principio cuando publicamos la investigación original, ellos, bueno, el gobierno, las autoridades se abocaron a decir que no había ninguna irregularidad con este tema. Sin embargo, pues esta información, estos nuevos documentos que salen a la luz pública en base a un proceso en el que estuvimos ahí peleando para que Pemex nos los entregara, es lo que viene a confirmar lo que tanto había negado, que sí había una relación directa, digamos, entre el propietario entonces de la casa gris. Verónica, comprobamos que estamos frente a un caso de conflicto de interés con base en todos estos documentos que, como bien dices, de forma inédita estás presentando. Sí, lo que vemos es que esto viene a confirmar, digamos, el planteamiento inicial que nosotros habíamos hecho. Se confirma y son, pues ahora sí que un mayor número de contratos, un mayor monto también del que habíamos estimado en febrero pasado, publicamos, hicimos por ahí una publicación en base a los primeros contratos que nos entregaban vía transparencia de Pemex Internacional y habíamos encontrado ya que había ocho contratos adjudicados a empresas de Baker Hughes en Houston en ese periodo. Sin embargo, ya una vez que concluyeron con la entrega de cerca de 500 contratos de Pemex Internacional, es que llegamos a esta cifra de que fueron, pues al menos 27 contratos en base a lo que nos entregaron, los que vendrían precisamente a confirmar ese conflicto de interés que señalamos desde un principio y que, como te comento, tanto la compañía estadounidense como las propias autoridades mexicanas que dieron capetazo al caso, lo negaban. Verónica Ayala, muchísimas gracias por estos minutos para el Auditorio de Meganoticias. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Buena noche. Sabe que puede recuperar estas entrevistas en los próximos espacios informativos.